Que suerte chicos Gracias ¿Estáis listos no? Listo ¡Vamoo! ¡Vamoo! Vamos 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 Última mía Última tuya ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Quieto! ¡Franco tirado! ¡Venga! ¡Estoy ahí! ¡Impacto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Franco tirado! ¡Venga! ¡Salto! ¡Una vez más! ¡Espera! ¿Muyo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chimiendo! ¡Los traes de asalto! ¡Vamos! ¡Blanco! ¡Blanco! ¿Habido a los blancos? ¡Vale! ¡Todo! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Ok! ¡Va! ¡Va! ¡bornes más! ¡Vamos! ¡Bum! 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 ¡No pasa nada! ¡Ehm! ¡Ugh! ¡Wow! ¡Ya! Ahora le vamos a coger los otros, ¿no? Venga, va, va Bien, bien Vamos tú y yo A cinco, ¿no? Ya está ¡Vamos, vamos! Ahí, ahí Va con mi... ¡Ay! Va con mi derecha Venga, pistola ¡Pistola! ¡Pistola! ¡Pistola para mí! ¿Perdón? ¡Pistola! ¿Has cuidado a esto de aquí? ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pistola para mí! ¡Vale! ¡Ya, ya! ¡Momento! ¡Vamos! ¿Cómo vas? ¡Ya! ¡Listo de equipo! ¡Vamos! 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 y coge otro otro largo el muñeco lo llevaba yo no, 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 aquí codo al red vamos estamos aquí todos vamos vamos emilio venga venga vamos pon el auto, pon el auto venga venga venga, venga venga, vamos venga, venga, vamos venga emilio venga, venga, venga venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, información izquierda nosotros izquierda ,osotros, que derecho van a vosotros Recordad, contad las 15 Venga Venga, vamos Tiro, tiro Pon la interna Venga, ahí hay una Venga, salí saliendo, venga, vamos Tiro El Nipe 5 Yo a este La tuya Mata 3 impactos y anula la partida Tranquilo, tranquilo El de la derecha también 3, el 5 Vámonos, venga Venga, yo el último Venga Mirio, yo el último Cojones Espérate, Emilio, tócalo tú Ya está Dale, dale Vamos a Tocamelo Coño Tocamelo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Juan, segundo? Que desonado, ya se han cargado el campeonato. Ahhhhh, dame que cargue. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.